¡Hola amigos! Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. En el día de hoy empezamos una nueva serie de vídeos en la que os voy a enseñar a montar las diferentes builds del juego partiendo de nada y sin gastar una sola moneda de oro. Esto lo vamos a conseguir mediante la data base. He estado buscando las mejores piezas para pvp que os puede dar el juego mediante mini bosses, mazmorras y demás. He intentado buscar el mejor combo y el vídeo va a consistir en enseñaros cómo tener estas piezas. Después vamos a ir al juego, nos vamos a equipar las piezas, las vamos a buscar, nos vamos a equipar y vamos a testear la build en la zona de mi zona preferida de testeo, que es Castrum, donde hay mobs que te revientan. Tienes que ir en grupo y vamos a ver cuánto aguantamos con esa build, que aunque sea pvp, pues la vamos a testear ahí, ¿vale gente? En el día de hoy vamos a empezar con la build de Buriser. Tengo aquí en el canal una encuesta para que votéis cuál es la siguiente build que queréis ver en el canal, ¿vale? De momento sólo hay un voto y es en healer, ¿vale? No sé quién habrá sido el que vota healer, pero quién sabe, a lo mejor sale con un voto solo. Entonces tenéis aquí para votar que os interesa más. Build de healer, build de mosquetero, arquero, mago y tanque. La build de mago no me dejaba poner otro más, pero yo iba a poner otra build que es la de asesino, que viene a ser trabuco hielo o trabuco espada rodela. Podéis votarlo como mago y luego ya pues algún día el mago y el día siguiente trabuco hielo, ¿vale? Ahí está lo de las votaciones. Vale gente, me he metido en la data base. Os voy a explicar primero todas las piezas que vamos a conseguir, ¿vale? Os voy a explicar el tema de los pesos de la armadura y tal. Después iremos a buscar las piezas. Va a empezar. Vamos a empezar por el peso. Tenemos aquí una calculadora de peso, ¿vale? Que esto es para que sea... vais a ver mucha letra, mucho número, no vais a enterar de nada. Yo os explico. Esto es una calculadora de pesos, ¿vale? Para usar lo más óptimo, el set más óptimo de peso para llegar al máximo de peso sin perder defensa, ¿vale? Por ejemplo, la build de armadura pesada, pues sería toda armadura pesada y ganarías 1.500 de defensa, ¿no? Nosotros vamos a buscar como bruiser, queremos armadura media para tener un balance de resistencia y de daño. No podemos ir a ligera en una guerra porque nos van a reventar. Y tampoco vamos a ir a pesada porque nos vamos a hacer daño. Entonces lo que tenemos que buscar es armadura media. ¿Cuál es el mejor combo para armadura media? Pues este, estos tres. Estos tres son lo mejor para armadura media. Y viene a ser usar cabeza media, cuerpo pesado, guantes medios, piernas ligeras, zapatos pesados. Y lo mismo con el resto. Hay diferentes combos. Y con estos combos lo que haces es llegar a 22,9 de peso total y te quedas a un gramo de ser peso pesado, que con 23 sería ya pesado, ¿vale? Entonces vamos a intentar, os he buscado unas piezas para hacer una buena base de bruiser, ¿vale? Vamos a partir de esta base que luego vosotros, si os gusta la build, podéis mejorar las piezas, podéis conseguir algo mejor en el mercado, o craftear y tal, pero ya tenéis una buena base con un par de objetos, ¿veis que os he conseguido? Que no vais a tener que cambiar. Voy a tener una buena base para empezar esta build, ¿vale? Ahí os explico un poco lo del peso. Dicho eso, os voy a enseñar en qué va a consistir la build. El bruiser es el DPS por excelencia de las guerras. Y como DPS vais a necesitar armadura media y vamos a empezar por las armas. Las armas que lleva un bruiser suele ser siempre el martillo, porque es el arma más más meta del juego ahora mismo, y luego suele llevar martillo hacha, martillo destral, martillo espadón. La lanza no se suele usar tanto, aunque es muy buena, pero os voy a enseñar a buscar diferentes armas. Esta build se suele enfocar sobre todo en el tema de fuerza, ¿vale? Van siempre a 300 de fuerza, y luego de constitución tenéis que llegar a 160, ¿vale? ¿Por qué 160? Y no 100 solo. O sea, si lo explico bien. No, lo explico mal. ¿Por qué 160 y no 150? Que sería el tercer punto. Porque al llegar a 160, luego tú te pondrías en la comida de constitución de 40 puntos y llegarías a 200. La build se te quedaría en 300 de destreza, 200 de fuerza. Buscamos el 300 de fuerza, porque te da una pasiva, que lo que haces es que con tus ataques básicos, tu personaje no vacile. Es decir, que a ti no te puedan bloquear los ataques ligeros, ¿vale? Y entonces eso está bastante roto. Vamos a buscar las armas. Las tengo aquí preparadas ya. Y os voy a dar varias opciones para las armas. Vamos a buscar, sobre todo, el máximo daño, pero también os voy a dar una opción con la mejor perk de cada arma, ¿vale? Aquí, de momento, tenemos dos martillos, ¿vale? Vamos a empezar por el martillo. Y es que tenemos, como mejor martillo de drop, el martillo de guardia de luto, ¿vale? Es el mejor porque tiene golpes boicotadores, que haces 11% de daño adicional cuando tienes el coraje activo. Ya hemos dicho que el coraje activo lo tienes en ataques básicos, en ataques ligeros, cuando tienes 300 de fuerza. Pero el martillo también tiene coraje cuando metes ataques pesados. Y con el martillo, sobre todo, vas a meter ataques pesados. Entonces, este martillo es bis, dentro de drop. Luego, ya fortalecido con avidez, que cada vez que metes un impacto crítico, hace 15% más de daño, por lo que metes castañones. Y luego, la tercera perk es avidez, que es bastante prescindible, es una perk bastante mala, pero es lo mejor que hay de drop. Os voy a explicar también cómo se mejoraría esto. Para conseguir un martillo bis, ahora nos haría falta, si tiramos por el tema de daño, nos haría falta estas dos perks, golpe boicotador, fortalecido con avidez. Y, como tercera perk, nos haría falta afinidad arbórea. También puede valer afinidad de fuego, afinidad bisal, pero la que menos espera la gente, aunque ya últimamente no tanto, es la arbórea. Que la arbórea es daño a naturaleza. Daño a naturaleza es, por ejemplo, el báculo de vida. La gente no suele llevar gemas de protección de naturaleza. Aunque, últimamente, yo ya no sé qué decirte, porque hay tanta gente que va a por esa afinidad, que algunos ya llevará alguna pela de naturaleza. Vale, hemos hecho un poco la explicación. Ahora, ¿cómo se consigue este martillo? Pues fácil. Vamos a la mazmorita esta. De tempestad, ¿no? Y en tempestad te lo tiran dos de los mobs. Te lo tira el tal Brueg y te lo tira... Puede ser el Brueg este, ¿no? Te lo tira un mob. Simplemente, esto lo vais a farmear haciendo muchas tempestades. Sale tanto en tempestad normal como en mutada. Es recomendable... A ver, este vídeo está hecho sobre todo para gente que ha llegado ya al G600, ¿vale? Una vez que ha llegado al G600, terminas esta guía y consigues otras piezas. Usaríamos este martillo de guardia de luto para el máximo daño, ¿vale? Pero luego os he puesto de opción este martillo llamado Compromiso. ¿Por qué os he puesto este martillo? Porque tiene la perk de Sacudida Demoledora. Esta perk es la que se buscaría para guerras. Esta es la perk BIS para llevar en el martillo. Un martillo BIS con esta perk sería Sacudida Demoledora, Contraataque Boicotador y Afinidaza de Arbórea. ¿Vale? Eso sería el martillo BIS total. No hay nada mejor que ese martillo. Puedes llevar al que te he dicho antes de full daño, pero es que este que te estoy diciendo ahora sería el BIS. ¿Vale? Entonces, el único martillo que he encontrado con esta perk sería este llamado Compromiso. Tiene Sacudida Demoledora, tiene vacío en cadena, que no es muy allá, pero bueno, es lo que hay. Y tiene encantamiento. No he encontrado nada mejor. ¿Vale? Eso en cuanto a martillos. Lo buscaremos. Este martillo se obtiene en el Archimago Bocus. Os lo voy a enseñar. ¿Vale? Luego iremos a pescarlo. Y si no, bueno, ahí lo tenéis. ¿Vale, gente? Se obtiene ahí. Podéis hacer una foto. En esta zona se obtiene. Y eso está arriba de todo, en Midgard. ¿Vale? Ahí lo tenéis. Espero que se vea bien. Pues ahí está. Siguiente. ¿Qué segunda arma suele llevar el Martillo? El Bruiser. Pues suele llevar el Garfio. Que es un hacha. Y también se da la segunda opción. El hacha. Vale. Esta hacha... ¿Por qué vamos a ir a por esta hacha? Porque esta, para hacer daño, es de las mejores. Por lo mismo. Golpes boicotadores. Fortalecido con avidez. Otra cosa buena que tiene. Es que es beast si lleváis esta perk. La de Siga Devastadora. Esta perk se suele llevar más cuando usas build de asesino a ligera. ¿Vale? Pero... Si a ti se te da bien esta perk. A mí personalmente no se me da bien. Pues este hacha es beast para ti. ¿Vale? Es muy bueno para ti. ¿Vale? Esta hacha se obtiene en el Almirante de Polvora Negra. Esto viene a ser la mazmorra de perdidos. ¿Vale, gente? La mazmorra de perdidos. Que no sé por qué sale... No sé por qué sale en la data base. Mira, aquí te da la data base. No sé por qué sale aquí en la data base. Que está aquí, ¿eh? Cuidado porque te lo pueden dar. Pues mira, yo no voy a ir a cazarlo porque este hacha ya la tengo. Pero mira. Podéis ir aquí y en teoría hay un miniboss llamado Almirante de Polvora Negra en esta zona que te lo da. Curioso, ¿eh? Si no, esta hacha igualmente te la tiran en la mazmorra que está por aquí. ¿Vale? En la mazmorra que está... Pues no me acuerdo por aquí, ¿no? La de perdidos. ¿Vale? Te la tiran también ahí. Es curioso esto, ¿eh? Esto lo han metido nuevo. Bueno. Siguiente de arma. O se da como opción... Como opción al Garfio. O se busca esta arma, ¿vale? No tiene la perk, ¿vale? Pero esta es más básica en cuanto a daño y tal. Tiene igual el prevoicultador, tiene fortaleción de navidez. Y una cosa buena que tiene es que tiene protección renovadora. Que esto cada vez que os dan cuatro y patos, regeneráis un 1,8 de cooldown. Está bastante bien si uno se ha ido a la siega. Mejor que la otra. Porque vais a regenerar cooldowns. Van toda fuerza y tal. Esta hacha si vamos a ir a cazarla porque me interesa a mí. Y es que esta está en esta zona del mapa. ¿Vale? Ahí le meto zoom. Y esto es el mapa nuevo. Pues ahí. ¿Vale? Y esta vamos a ir a cazarla. ¿Vale? Por lo menos os voy a dar un try. Para que veáis cómo se farmea. Y vosotros ya lo farmeáis. Eso en cuanto a hachas. Otra arma que se debe llevar últimamente los brisers son los espadones. Espadones ya os he traído varios al canal. ¿Vale? Os he traído varios. Pero los mejores son la espada sónica. Que este no vamos a ir a cazarlo porque ya... Simplemente os voy a enseñar el mapa donde se obtiene. Pero este ya os traje un vídeo anteriormente. Esta espada yo la tengo a 6.25 y va muy bien. La verdad. Sinceramente esta espada bastante buena. Tiene agresividad. Que agresividad para PvP es un poco meh. Ya que la agresividad... La resiliencia separa la agresividad. Hace que la resiliencia... Es una pel que vamos a buscar siempre en el cuerpo. Es para reducir el daño de impacto crítico. Entonces... Pues... La agresividad se la come. ¿Vale? Pero es una buena espada igualmente. Tiene agresividad. Tiene fortalecido con avidez. Y tiene libertad incesante. Que es una pel que se usa bastante en el... En el espadón. ¿Vale? Esto se obtiene... De un miniboss. Que está... Aquí. Espero que se vea bien, gente. Está aquí. El miniboss. ¿Vale? Esto podéis hacer... Parar el vídeo. Ver dónde está la ubicación. Está en... 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 Ciénaga de tejedores. Aquí arriba. ¿Vale? En este mismo boss es el que os tira el mosquete. Exacto. Este mosquete es muy bueno. ¿Vale? Este ya conseguimos el otro día. Pues este miniboss... Es súper fácil de matar. O lo tira ahí. Os recomiendo farmearlo. Este miniboss. Y también te lo tira en otra zona. Que es esta. Arriba del todo en Midgard. ¿No? Ah, no. Mira aquí. Ah, te lo tira aquí también. Curioso. La espada sónica. Pues la han cambiado. La han cambiado el drop. Porque yo no la conseguí aquí. Pues mirad. Ahí os tira... Un mosquete y os tira el espadón. También os tira un martillo. Que no está mal. ¿Vale? Pues ahí tenéis dos sitios para farmear esto. Otra espada que os he buscado es esta. Es muy buena. Tiene movimiento renovado que eso es Beast. Sobre todo en un espadón para generar cooldowns. Tiene golpe de boicotadores. Y tiene también la perd de rotura. ¿Vale? Es muy buena. Esta se consigue aquí. El único problema de esta es que va a destreza. Pero nos puede servir también para la build. Esto se consigue aquí. Esta zona es complicada. Para hacértela solo. Aquí tienes que venir en grupo. Y es en la zona nueva... En el mapa nuevo. ¿Vale? Pues hay un miniboss ahí que... Que te lo cargas y... Y te da el espadón. ¿Vale? La siguiente espada que os he buscado. Es esta de fuerza. Que tiene agresividad. Fortalecido de una vida. Y críticos de plaga. Esto para el PvP es la polla. Crítico de plaga hace que cuando tú pegas a un tío... Que está a menos 50% de vida... Le reduce las curas. ¿Vale? Entonces esto para matar healers. O gente que está dentro de áreas de curación. Pues... Le revientas. Básicamente. ¿Vale? Lo que os digo. Tiene agresividad. Agresividad. Resina se hace como agresividad. Pero bueno. Dentro que cabe no es malo. Esto se obtiene desde tres minibosses. ¿Vale? Que son el lancero de Midgard. Que viene a ser aquí. Arriba del todo. ¿Vale? Ahí está. No voy a buscarlos en el vídeo. Porque si no se me va a hacer un vídeo demasiado largo. Buscando otras piezas. ¿Vale? Pero bueno. Ahí lo tenéis. Simplemente a veces ahí. Vais a matar al lancero de Midgard. Y ahora lo tira. Lo farméis. También te lo tira el alcoholito de Midgard. Es decir. Varios bichos de esta zona. Del mapa te tiran el... El espadón. ¿Vale? Vosotros ya buscáis. Yo os doy varias opciones. Y vosotros buscáis. Le daré... El que más... El que más os guste. El archimago de Bokos. Te lo tira. Y ya está. ¿Vale? El espadón. Suplicium se llama. Y luego se busca también esta... Esta espada. Que esta... Lo bueno que tiene es que tiene protección renovadora. Este a lo mejor sería para... Más rollo tanque. ¿No? Pero bueno. Es otro buen espadón. ¿Vale? Rotura ralentizante. Golpes boicotadores. Protección renovadora. ¿Vale? Esto te lo tira. Este lo elegí porque te lo tira bichos de nivel bajo. El primero que te lo tira es este. Que es de nivel 63. Portador de la plaga. Se llama. En esta zona del mapa. ¿Vale? En rig water. En aguas fétidas. ¿Vale? Ahí te lo tira. Será fácil de farmear. ¿Vale? Luego. Te lo tira otro bicho. El final de tejedores. Justo aquí. Ahí lo tenéis. ¿Vale? Bastante farmeable. Y ese mismo bicho te tira... Te tira un anillo un poco me. Y lo miramos. Pasongo se llama el bicho este. Y luego también... Está la misma espada. Te la tira otro bicho. En la misma zona. Llamado cascarapútrida. Te tira el espadón y también te tira... El mismo anillo de antes. Que es bastante malo, sinceramente. Bueno, constitución de inteligencia no es tan malo, ¿eh? Robustez... Esto para un mago. Esto para build de mago no puede estar mal, ¿eh? No está mal. Vale, gente. Siento si se hace el vídeo largo. Pero es que va a ser así. Hoy el vídeo va a ser así porque... Hay mucha tela. O sea, me he tirado un buen rato buscando movidas. Así que un lícaso se agradece si os está gustando el vídeo. En cuanto a destrales. En destrales solo hay dos opciones viables. Una es el destral de guardia de luto. Que está simplemente haciendo tempestad. Que vais a tener que hacer tempestad para... Para el martillo que os he dicho antes. O voy a tirar también el destral de guardia de luto. Fijaros si hacéis tempestad. Que también hay varias armas de guardia de luto que son buenas. No solo destrales y martillos. Sino también había por ahí algún arco o una lanza. No sé. Hay varias armas por ahí que están bien llamadas guardia de luto. La manopla de hielo de guardia de luto. También creo que era buena. El de vacío. Hay armas ahí que, cuidado, no rompáis. Son bastante buenas. Vale, el mejor destral de fuerza. De mazmorras y tal. Y de miniboss y en general. Es el guardia de luto. No hay otra. No hay otro destral mejor que este. En cuanto a daño. Luego hay otros destrales que son más enfocados a regeneración de cooldowns y tal. Pero hoy estamos buscando sobre todo el máximo daño en objetos que nos tiran los bosses. Y mazmorras y demás. Vale, guardia de luto. Es bueno por lo de siempre. Golpes boicotadores. Cuando tenemos el coraje activo. El coraje activo lo vamos a tener en el destral. Tanto en ataques básicos como cuando activemos la furia y tal. Así que perfecto. Fortalecido con avidez y avidez. ¿Vale? Que nos da el boss Uthred. Uthred. ¿Vale? Ahí está el destral. Y luego como segunda opción. Os pongo aquí el destral de PvP. Que es bastante bueno. Tiene agresividad. Que ya sabéis. Un poco me. Fortalecido con avidez. Pero luego tiene apuñalada por la espalda penetrante. Que lo que hace es que te saltes la defensa un 27% del enemigo. ¿Vale? Cuando le pegas por la espalda. Es decir. Que le haces polvo. Un destral bastante bueno. Siguiente arma, gente. Vamos a ir más rapidito. Vamos a ir por las lanzas. Las lanzas no se suele usar tanto. Pero aún así os he buscado cuatro lancitas. ¿Vale? Cuatro lancitas. Pues si queréis ir. Por ejemplo. Con un espadón de destreza. ¿Sabes? Y. Y la lanza. Se suele usar bastante así. Lanza y destral. Usa lanza y espadón. O lanza destral. También va muy bien. ¿Vale? Puede ser burser. De las dos cosas. Aunque ya os digo. Que el más común es el hacha martillo. Lancitas, gente. Tenemos esta. Clor. Tempestuoso. Triple. Esta es una lanza de destreza. Os la he buscado. Porque tiene esto cada debilitante. Que para mí. Esa es la mejor perk. Que podéis llevar. En la lanza. ¿Qué hace esto cada debilitante? Esto hace que con. Con la habilidad de ensartar. Le bajáis la defensa un 43%. Durante ocho segundos. Eso es brutal. Le dejas literal de papel al tío. Con eso le revientas. No hace falta mucho más. Le metéis una estocada. Y empecéis a spamearle todas las habilidades. Le ponéis tibio. Tiene estocada debilitante. Tiene fortalecido y navidez. Y tiene rayo en cadena. Rayo en cadena es un poco meh. Pero bueno. Es lo mejor que había de drop. Esto te lo tira. Zoom. Help. El retoño. ¿Vale? Yo no lo voy a farmear. Por lo que digo. Si no se me hace el vídeo demasiado largo. Y quiero traer el vídeo lo antes posible. Pero te lo tiran aquí. Zoom. Help. El retoño. Zona de tier alto. De bichos. Así que esto. La gente suele hacer runes. Así que cada vez que veáis a alguien que hace una run. En esta zona. Pues os venís. Hacéis grupito con gente. Y os vais a farmear al Zoom. A Hegnan. El retoño. ¿Vale? Ahí tenemos la primera lancita. La segunda lancita de destreza también. Agresividad. Fortalecido. Navidez. Y avidez. Esta es la lanza más típica que lleva la gente. Es bastante mala. Pero es muy estándar. Para hacer todo tipo de contenido. Para PvE. Yo la dejaría más para PvE que para otra cosa. Pero bueno. Es de fácil abstención. Ya que te lo tiran en Génesis. ¿Vale? Si vas a hacer Génesis. Y te tiras a la borra. La tiras muy fácil. ¿Vale? Con esta lanza. Es que lo que se suele subir mucho el GS. Cuando estás subiendo el GS. En Génesis. ¿Vale? Si quieres subir el GS de la lanza. Te vas a Génesis. Y pum. Que la subís en Ferrocoma. O se busca otra lanza. ¿Vale? Y es esta que se llama Lanza Evidente. ¿Por qué se busca esta? Tiene 9 de fuerza. Y 20 de destreza. Para nuestro abuid no sirve. Tiene encantamiento. Y agresividad. ¿Vale? Para hacer más daño. Puede ser interesante. Esta sí que es de drop fácil. En Dinastía. ¿Vale? Tenéis otra lancita. De mazmorra. Fácil de obtener. Que os interesa. Pues ahí la tenéis. Yo os doy opciones. Vosotros usáis la que yo de. La que más os guste. Pero yo os doy de recomendación cuál es la mejor. Esta lanza es bastante buena. Pero esta es de crafteo. Pero. Os la traigo aquí. Porque es de crafteo fácil. Es muy fácil. De craftear. Esto se puede decir a algún compañero. Que tenga las armas subidas. Le decís. Crafteame una lanza espiritual. Le doy los materiales. Y bueno. Ahí estarías gastando pasta. Ya no serviría el tutorial. Ya no vale. Ya no sirve el tutorial. Ya estamos gastando dinero. Así que esta la descartamos. Pero bueno. Si tenéis algún colega que te pueda hacer el favor. Pues más fácil que esto. Imposible. Destreza. Lo de la pérdida estocada. Agresividad. Y velocidad de vida. Que cada vez que meditéis un crítico. Pues a correr. Muy buena lanza. La pongo. Aunque cueste dinero. La pongo porque. Hay que destacarla. Porque es bastante buena. Vale. Pues ya hemos enseñado. Todas las armas. Ahora vamos. Por las armaduras. En las armaduras. Ha sido muy difícil. Lo reconozco. Las armaduras. Ha sido muy difícil. No hay casi piezas de residencia. Gente. Pero bueno. Os voy a dar un par de alegrías. Ya que hay dos bises. Uno es la cabeza. La cabeza. Tenemos dos piezas. Vale. Vamos a hacer. Vamos a hacer el combo. De. Cabeza media. Cuerpo pesado. Piernas ligeras. Manos medias. Y pies pesados. Vamos a hacer ese combo. Vale. Pero. Tenemos dos piezas. Vale. Por si queréis cambiar de una a otra. Esto ya lo dejo vuestra lección. Nosotros vamos a hacer la de media. Que es con esta pieza. Pero. Tenéis una cabeza pesada. Por si también nos queréis dar una build de tanque. Tenéis una cabeza pesada. Llamada. Ya lo hemos de conquistador. Que es muy buena pieza. Y os la tiran en tempestad. Vale. Ya que estéis haciendo tempestad. Pues por eso también os he puesto esta pieza. Porque. Si veis que os cae. Guardadla. Porque es una buena pieza. Tiene resiliencia. Renovación. Y vigor. En. Las armaduras vamos a buscar. Obligatoriamente. Residencia. Menos en una pieza. Que os he intentado buscar la mejor pieza. Con la perk. De pozo gravitatorio. Porque es obligatorio. Tener esa perk. En guerra. Os he buscado la mejor pieza. Y es que solo hay una pieza. Y es la que vamos a llevar en el cuerpo. Os la voy a poner como opción. No tiene resiliencia la perk. Que os he buscado en el cuerpo. Con pozo gravitatorio. Pero es que es la mejor opción. Y la única que hay. ¿Vale? Si queréis llevar esa pieza. Esa perk. Si no. Pues. Pues nada. Hablándose sobre la cabeza. Va constitución. Residencia. Renovación. Vigor. Ahí tenéis la cabecita. Aquí se viene el primer bis del día. Gente. Cabeza media. Sombrero del incursor. 24 de fuerza. De puta madre. Residencia. Renovación. Y libertad. Esta pieza es bis. Esto directamente. Os voy a enseñar luego el tema de las runes glases. Y no se me olvide y tal. A esta pieza le podéis meter ya una runes glas. Y la runes glas que le vamos a meter a todo el cuerpo. A todas las piezas. Que sean bises. Va a ser. Con ópalos o gemas negras. Ónices. Y la vamos a meter a la runes glas. De daño físico. De cuerpo a cuerpo. Pues a esta pieza le podéis meter una ya. Porque esto es bis. Gente. Residencia para que nos hagan menos daño. Renovación para regenerar los cooldowns 2.8. Y libertad para escaparnos de los pozos. Del aturdimiento. De todo. Esto es bisado. No lo tengo. Así lo voy a buscar. Lo siento. Esto es la polla. Esta pieza es la polla. Se obtiene del dirigente Pang. Y el dirigente Pang. Está en Tempest Her. Corazón de la tempestad. ¿No? Pues hay que hacerse la mazmorita, gente. Vais a tener que farmear mucho la mazmorra de Tempestad. Para que os quede tanto las piezas. ¿Vale? Espero que tenga por ir la pieza. No lo sé. Creo que la tengo a lo mejor en el armario por ahí. Pero no sé yo que existía esta pieza. Y estos vídeos a mí me están ayudando también a montar mis builds. Porque esto, por ejemplo, es un bizarro, gente. También te tira aquí más piezas. Pero, ¿ves? Ya no tienen resiliencia. ¿Ves? No son más las piezas, pero no tienen resiliencia. ¿Vale? Son más para P.V. Pero esa, la cabeza, precisamente, es bastante buena. Pues ahí tenemos el primer biz del día. Luego, de manos. De manos, como pone aquí, no hay opciones. No hay ningún guante con resiliencia en todo el juego de drop. De guantes, hablo de guantes medios. Que es el único que nos hace el combo. No podemos usar pesados ni ligeros. Solo medios para este combo. Entonces, guantes, como única opción, es el de PvP. El que tiene resiliencia va a ser renovadora y lo de curarse al esquivar. Estas piezas están bien para probar builds. Pero, en general, son bastante malas. ¿Vale? Entonces, ¿qué opciones os doy? Para los guantes. Que vayáis al mercado. Si estáis en un servidor de los antiguos, va a ser muy fácil que encontréis piezas así. Sobre todo guantes, porque los guantes hacen bastante tirada a la gente y suele estar bastante barato. Buscar en el mercado unos guantes medios que sean constitución o fuerza. Y sean resiliencia. Y sean libertad o fortalecido con avidez. Yo iría más por fortalecido con avidez. ¿Vale? Si lo encontráis con tres spells, pues si encontráis uno con resiliencia, fortalecido con avidez y libertad, que cueste barato, habéis triunfado. Cosa que no vais a encontrar. Así que mínimo buscar resiliencia y fortalecido con avidez. Eso en cuanto a los guantes. No hay nada más. Lo siento, gente. No he intentado buscar, no hay nada. Siguiente. Pantalones. El segundo bis del día. Esta pieza la podéis subir al 625 y ponerla a gem y todo. Esto es bis. Y no solo bis para esta build, sino para varias builds. Y es que son las calzas normales. Esto ya subí vídeo hace tiempo. Y esto es un bis como la copa de un pino. Es la única pieza del juego de drop que tiene resiliencia y fortificación esquiva. No hay más piezas. Pues tiene resiliencia, fortificación esquiva y renovación. Esto es bis. ¿Dónde se obtiene esto, gente? Pues ya os hice el vídeo en su momento. Así que simplemente os voy a enseñar la ubicación y ya está. Esto se obtiene en Bristol Sands. En esta zona. GK. La encrucijada. ¿Veis aquí? La matáis. Pum, pum, pum. Y os da los pantalones. Esto tiene un truco. Estos pantalones tienen un truco. Y es que por el día, la tía está aquí. En esta zona. Pero por la noche tenéis que ir aquí. ¿Vale? Ese es el truco. Si vais por el día aquí no va a estar. Solo por la noche. Y aquí no va a estar por la noche, sino por el día. ¿Vale, gente? Abajo día, arriba noche. ¿Vale? Y tenéis los pantalones. Estos pantalones, a ser constitución, os sirve para muchas builds. Lo vais a ver demasiado. Vais a ver esos pantalones entre las builds, básicamente. Siguiente. Pechera. Os doy aquí varias opciones. ¿Vale? Vamos a abrir todas. Este vídeo tiene curro, gente. Lo que estoy viendo ha sido muy fácil, pero me he tirado bastante rato por la mañana haciendo todo esto. Vale. Os doy aquí varias opciones. La primera. La pieza que os estaba hablando antes. No tiene residencia. Pero tiene la versión física, que está bastante bien. Va a fuerza. Residencia de corrección, que es una mierda. Pero es que tenéis el pozo gravitatorio. ¿Os renta quitaros una residencia para tener el pozo gravitatorio? Yo pienso que sí. Yo pienso que sí. ¿Vale? Hasta que tengáis una pechera mejor con residencia y pozo gravitatorio en el mercado o que os carácten a algún colega o algo. Yo pienso que sí. Por su gravitatorio yo lo veo una perk obligatoria. Para usar el hacha. Es obligatoria para mí. Podéis llevarla en el arma y podéis llevarla en el cuerpo. Pero es mejor en el cuerpo. Porque en el arma es mejor ir a daño con el hacha. Porque no vais a beneficiar. O vais a beneficiar solo en el tema de la curación, no en el daño. Entonces hay que llevar la perk en el cuerpo. Entonces el pozo gravitatorio al cuerpo. Esta pieza está bien. Si no tenéis otra mejor con el pozo, esta está bien. ¿Dónde se obtiene? Con hasta el caminante del destino. ¿Dónde se obtiene? Pues en Tempestad. Como vais a farmear Tempestad, seguramente os cae. Así que acordaros con el nombre. Ir apuntando el papelito, los nombres, pam, pam, pam. Con hacer no sé qué. Apuntar, pam, pam. Porque vais a hacer Tempestad muchas veces si queréis el Buriser. ¿Vale? Ahí tenéis la primera pieza. Vale. Os pongo la vacua. ¿Por qué os pongo la vacua? Porque es fácil crafteo. ¿Vale? Todo el mundo yo creo que ya la tiene, la vacua. Pero, pues, yo no la usaría. Pero bueno, es una opción con resiliencia. Sin más. La vacua. Otra acción buena, sin resiliencia también, es la lórica escuamata. ¿Por qué os pongo esta pieza? Porque tiene fortificación esquiva y energía sólida que cuando estás bloqueando no está mal. Os lo pongo más por el tema de fortificación esquiva. ¿Vale? No hay muchas piezas de... De... Para PVP con resiliencia. Ya os lo estoy diciendo. Entonces, obtiene esto. Generar craso. Es la más morra nueva, ¿vale? Vais la más morra nueva o lo farmeáis. Lo tiraba súper fácil. Bueno. Es una pieza que... Que no está mal. Vale. Sin más. Y luego tenéis el protector funesto. Esta pieza es del PVP de Warthrack. Pues si os cae, pilladlo. No hay más opciones, gente. He intentado buscar mejores opciones y ya está. No hay ninguna. ¿Cuál llevaría yo aquí? Pues si estáis empezando con la purisa, yo llevaría esta. Podría llevar el pozo y ya está. ¿Vale? Hasta que tengáis algo mejor. Cosas que podéis hacer. Ir al mercado. Buscar armas... Armaduras de 500... 500 de los... 590. Buscar piezas de 590. Con la pérdida de resiliencia. O sea, con un pozo y con resiliencia. Y aunque sean morados, pues ya es mejor que esto. ¿Vale? Así que yo os intento montar la build para que no gastéis dinero. Pero hay piezas que vais a tener que gastar para esta gente. Pero bueno. Esto para... Si queréis probar la build, pues está bien. Si no, cambies esas piezas y ya iréis mejor. Vale. Y en cuanto a zapatos, pues os traigo... Tengo mínimos. Os traigo unos zapatos que están... No son bis, pero están decentes. ¿Vale? Tiene residencia. Tiene protección renovadora. Para regenerar cooldowns. Y tiene fuerzas renovadas. Que no es una pérdida sea buena. Pero os va a servir. Estos zapatos son buenos. Están bien. Sin más. Están bien. Se obtienen en... Que lo ne... Que lío de area. Bueno, hombre. Y está aquí. Esto lo voy a farmear. ¿Vale? Aunque a mí en verdad no me hace falta. Os voy a enseñar dónde se farmea. ¿Vale, gente? Es en Bristol Sands. Pues cerca de mi zona de testeo. ¿Vale? Vamos aquí y pues lo farmeamos, gente. Sin más. Pues ahí está ya otras piezas de cuerpo. Como os digo. Es lo mejor que he encontrado. Con residencia y tal. Es lo mejor. No hay nada mejor que esto. No hay demasiadas piezas. Ahora os voy a dar una alegría. Después del bajón de algunas piezas. Os voy a dar una alegría. Porque la jodería podéis obtener todas gratis. Toda. ¿Vale? Vamos a empezar con los amuletos. Amuletos. Tenéis opciones aquí para aburrir. Simplemente os he puesto cuatro. Pero hay opciones para aburrir. Amuletos de Griser. ¡Guau! Os vais a cansar. Pero os he puesto los mejores para mí. Os he puesto el bendición de los ancestros. Esto antes de nada. Espérate. Antes de enseñaros esto. En el PvP Reward Track. Esto va a ser más bien para el PvE. Podéis usarlo en PvP. Pero en PvE. Os tiran. El amuleto del campeón. Y el anillo del campeón. Ese amuleto y ese anillo. Es lo que tenéis que llevar. Siempre en PvP. Porque eso es lo mejor. Es para hacer daño. Y ya está. Ahí no hay discusión. Amuleto del campeón. Anillo del campeón. ¿Vale? Porque tienen. Tiene para que. La amuleta tiene. Que si esquivas. Hacen más daño. Tiene salud. Y no me acuerdo la otra. Pero vamos. Es Beast. Y el. Y el anillo del campeón. También tenía robustez. No sé si tenía drenaje. Me parece. Y pero tiene luego una perk. Que cada vez que tiene el enemigo. No sé cuántos debuffos. Haces 2% de daño. Por cada debuffo que tiene. Entonces eso. Es lo mejor para PvP. Pero. Os voy a enseñar ahora. Amuletos. De obtención de minibosses y tal. Y de mazmorras. Que podéis farmear. Hasta que os salgan. Esos. ¿Vale? Que estos igualmente. Se siguen usando. Se pueden seguir usando. Yo los uso. De hecho. Por ejemplo. Este amuleto. Este. Este amuleto. Yo lo uso. Este es el bendición de los ancestros. Esto. Te lo tiran en profundidades. Cosas malas de este amuleto. Que tenéis que esperar. A que salga. Tenéis que hacerlo. En mazmorra mutada. Tenéis que esperar. Esperar a que salga. Esta mazmorra mutada. Y hacerlo. Aunque sea en M1. ¿Vale? Porque es bueno. Porque tiene salud. Tiene divino. Y tiene recuperación fortificada. Que aunque es una perk. Un poco meh. Porque tiene 90 segundos de cooldown. Aún así. Está bastante bien. Hay que buscar siempre salud y divino. Para aguantar lo máximo posible. En guerras. Y encima va a fuerza. Tenéis un amuleto bastante bueno. Lo tira el archidiácono. Sazamela. ¿Vale? Otra opción. Bendición de Matt. Porque es bueno. Lo retiramos. Va Focus. Lo había fijado. No es bueno. No. Ese está bien para healer. Pero no. Hoy no. Lo había fijado, tío. Se me ha colado. Hijo puta. Se me ha colado. Le borramos. Vale. Siguiente. Cartucho de Eribor. Vale. Porque es bueno. Porque soy parecido al otro. Es parecido a la bendición de los ancestros. Salud. Divino. Recuperación fortificada. Y esto te lo tira. Hery. Hery Hore. ¿Vale? Y Hery Hore. Es. 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 Pues no lo sé, gente. ¿Mormo? ¿Esto qué coño es? ¿Quién es Hery Hore, tío? Ancient. Uy. Este me la está liando, gente. ¿Quién es Hery Hore? ¿Quién es Hery Hore? ¿Quién es Hery Hore? ¿Quién es Hery Hore? Vale. Aquí explican. Este boss está en Bristol Sound, al norte. Vale. Nos olvidamos de este. Hery Hore. No sé quién es, tío. Por algo. Vamos a buscar otro. Vamos a buscar a Fetket. ¿Vale? Porque esto no lo mira en profundidad si me la está liando un poco. Bueno, a ver. Hay son varios amuletos que son todos más o menos lo mismo. Salud se divino. Llevasión renovadora. Fuerza. Lágrima de Aset. Vale. Este es el de la mazmorra. Vale. Pues mira. Este es el que veis que tiene que farmear. Vale. Vamos a farmear. O bendición de los ancestros. Cuando esté la mazmorra de tempestad. ¿Vale? O sea, la tempestad de profundidades. O vamos a farmear el lágrima de Aset. Este es fácil. Este me ha caído alguna vez. Este te lo tiran en la mazmorra de Neada. ¿Vale? Salud divino y evasión renovadora. ¿Vale? Tenéis ahí dos buenos amuletos. Este es de destreza. Esa es la putada. Y este es de fuerza. Nada. Tenéis que ir a por el bendición de los ancestros. Tenéis que esperar a que salga la mazmorra y farmear este. Bendición de los ancestros. Ese es lo único bueno. El otro está bien. Este está bien para la build de destreza. Si lo queréis montar más de destreza. Bueno, pues en verdad solo tenéis dos opciones. Pensaba que había más opciones, pero no. En anillos sí que hay más opciones. En anillos aquí he puesto un 1 porque hay dos anillos que son iguales. Y es el corazón de Hepu y es el juramento olvidado. Lo único que cambia es el atributo. Vale. El corazón de Hepu lleva. ¿Por qué es bueno? Porque tiene robustez. Robustez lo que va a hacer es que esquivéis una vez más. Bueno, va a dar más estamina. Para esta build, al ser media, vamos a esquivar igualmente tres veces. Así que no vamos a esquivar una vez más. Pero está bien tener robustez. Igualmente. Y sobre todo es bueno porque tiene daño de corte. Ya que sobre todo vamos a hacer daño. Cuando vamos a pegar con la build, vamos a pegar sobre todo con el hacha. El martillo va a ser más para el tema de stun y tal. Pero se pega más con el hacha. Entonces el daño de corte es bis. Y debilitamiento es lo que causamos con las armas. Para que duren más los stuns y el dejarles hecho mierda a los enemigos. Entonces este anillo es bis. ¿Dónde se obtiene? El pulmisericordioso. Yo no voy a ir a buscarle porque creo que ya lo tengo. Pero queda la juro ubicación. ¿Vale, gente? En esta zona del mapa. ¿Vale? Pues arriba de... Arriba de dónde está la mazmorra nueva de neada. Ahí arriba, ¿vale, gente? Yo ya digo no voy a ir a buscarlo. Pero ahí sabéis que está. ¿Vale? Vale, este miniboss ya lo he hecho varias veces. Porque te diré también este... Esta... Esta rapier. Este estoque. Es bastante bueno. Así que bueno. Pues os puede caer esas dos cositas. Y luego tenemos el juramento olvidado. Que es bastante bueno. El juramento olvidado. O lo he buscado por lo mismo. Porque te lo tiran en tempestad. En tempestad, ya sabéis. Tenéis que farmear mucho. Porque van a tirar bastante cosas guapas. Igual. Debitamiento, daño de corte y robustez. No os hidratáis nada más. No os he incluido, creo, el hueso pulido. Sí, sí, os lo he incluido. Vale, el hueso pulido. Está bien bueno. Pero para mí es peor que el otro. El hueso pulido lo tiran en la mazmorra de Lazarus. Es un anillo bastante común. ¿Vale? Y tiene robustez, drenaje y conciencia aguda. Yo lo uso. Pero... Lo uso porque lo tengo ya al 6.25 y me da pereza subir el otro. Pero yo creo que es mejor el juramento olvidado. Porque hace más daño de corte, ¿vale? Entonces, bueno. Elegid el que queráis. Pero yo iría más por el juramento olvidado, ¿vale, gente? Eso en cuanto a anillos. Ahora, pendientes. Pendientes tenemos tres opciones. ¿Vale? Y dos de ellas son de destreza. Yo os digo que se está buscando a lo mejor. ¿Por qué os he buscado estos pendientes? Por las perks. Os he buscado brindis purificador. Sobre todo, que es lo más importante. ¿Por qué brindis purificador? Porque brindis purificador lo que se hace es quitar los estados negativos. Estados negativos como sangrado, veneno, quemaduras, etc. ¿Vale? ¿Cómo os quitáis los estados negativos? Con la posición naranja. ¿Vale? Yo, para mí, esto es el bis. ¿Qué más tiene este pendiente? Pues brindis renovador. Que los cooldowns duran 28% menos, ¿vale? Se recarga 28% ante los cooldowns de las pociones. Lo cual es mejor. Cuanto más pociones podéis echar, mejor. Esto va a enfocar todas las pociones. ¿Vale? Y luego, aparte, tiene renovación. ¿Vale? Para que los cooldowns en general, pues... Se recarguen antes, ¿vale? El tema de la destreza. Hay muchas cosas, muchas piezas que van a destreza. Vamos a enfocar la will un poco también para llevar 50 de destreza. Porque también es viable, ¿eh? Aunque vayáis con arma de fuerza, llevar 50 de destreza no está a mano. Aunque perdáis un poco de vida. Iréis la will para llevar 50 de destreza sería 300 de fuerza, 50 de destreza y llevar 110 de constitución. Luego, tomándote la comida de constitución, te quedarías a 150. Seguirías aguantando bastante y tendrías incluso más daño, ¿vale? Porque el 50% de destreza os va a hacer que tengáis más críticos. Más críticos. Luego, como segunda opción, y la mejor, yo creo, sería la carga de Ambrosia. ¿Vale? Tenéis el brinde de prolificador, tenéis evasión renovadora y tenéis regeneración de salud. No tenéis los cooldowns de las pociones, que se regenera antes, ¿vale? Pero es que no había mejores opciones. Estos se farmean deidad de Júpiter. Que viene a ser... Pues en una zona que os vais a cagar en mí. Vais a tener que ir en una run a mi zona de testeo. Grande. Vais a tener que ir a mi zona de testeo, a testear la build y a farmearos el pendiente, gente. Suerte. Vale, se farmea aquí. Esto, esperar a que haya alguna run de... De esta zona. Vais a ir a farmear, gente. ¿Vale? Yo os doy opciones, pero... Pero luego... Suerte para farmearlo, gente. Yo no os voy a ir, desde luego, a farmearlo. Yo ya tengo cosas mejores, pero... Ya os he enseñado dónde se consigue. Luego os da como terciera opción. La lágrima endurecida de Avaricia. Yo esté pendiente si la uso para mi build de arco, ¿vale? Tiene brinde de purificador, tiene brinde de renovador y tiene regeneración. Esto te lo tira... Avaricia. Que es un... Es un miniboss. Que voy a ver si sale por aquí, pues yo no recuerdo dónde está. ¿Vale? Avaricia. Es un miniboss de los de... De los de pagar. De los de... Joder. De los que metes la llave... De las arenas que hay por aquí de minibosses, ¿no? Que hay una arena... Hay una arena por aquí, ¿no? Donde Genesis y esto. Luego hay otra arena, la de la sirena, ¿no? Pues eso. Pues este miniboss te tira el... Este pendiente, la Avaricia. Ahí me lo tiro fácil. Y lo incluyo como objeto gratis porque puedes entrar de gratis. Y vas con algún colega que te abra. Pues no te sale esta, gente. Este pendiente es bastante bueno. Lo sirve para otras builds. ¿Vale, gente? Quiero que ya os haya enseñado todo. ¿Vale? Así que es hora de ponernos manos a la obra. Entrar al juego. Y testear la build. Vamos a intentar cazar algún arma por ahí que no tengo, creo. Y vamos a montar esta build que os acabo de enseñar. Y la vamos a probar. ¿Vale, gente? Vamos a ello. Vamos al juego. Vale, gente. Ya estamos dentro del juego. Y ahora voy a explicar un poco por encima cómo usar la build. No va a ser una guía de bruiser. Eso lo haremos en otro vídeo aparte en el que explicaremos todo más detallado y tal. No quiero alargar mucho más el vídeo. Este simplemente es para enseñaros la ubicación de todas las piezas que... Para empezar vuestra build de bruiser. ¿Vale? Y ahora os voy a explicar brevemente cómo mejorar la build. ¿Vale? Y os voy a enseñar por encima el tema de los atributos. Cómo lo vamos a llevar con estas piezas que os he enseñado. Y el árbol de habilidades de cada arma. ¿Vale? Entonces, me he equipado un poco por encima las piezas que deberíamos farmear. No tengo todas. Me falta farmearme la cabeza. Que esa que os he enseñado es Beast. Y yo no la tenía. Así que tengo que hacer tempestad y farmeármela. Pero por hacer vídeos más rápido y subirlo antes. No me he puesto a farmearla ahora y tal. Pero la tengo que hacer. Porque esa pieza es bastante buena y bastante Beast. ¿Vale? Entonces. ¿Qué nos faltaría por mejorar de la build con estas piezas que os he dado? La cabeza que os he dicho. Ahí llevo de momento la de PvP. La cabeza que os he dicho es Beast. Esa no haría falta cambiarla. Esa es bastante buena. Luego. La pechera. Las opciones que os he dado no son demasiado buenas. La única la del pozo. Que yo no la tengo. Tampoco la voy a farmear. De momento llevo la lórica de la escuamata. Por lo que digo de fortificación esquiva que no está mal. ¿Vale? La pechera habría que cambiarla. ¿Qué pechera buscaríamos? Una con resiliencia. Y pozo gravitatorio. ¿Vale? Luego. Los guantes que os he buscado. Son estos. Los de PvP. Habría que buscar unos guantes. Tenemos dos opciones. Como tenemos que cambiar la pechera y los guantes. Porque no hay nada bueno en plan drop. Podríamos buscar unos guantes con resiliencia y pozo. O pechera con resiliencia y pozo. Eso os diría a vosotros la lección. ¿Vale? Luego. Los pantalones son bis. No habría que cambiarlos. Yo como veis los tengo al 625. ¿Vale? Y los zapatos. Tenéis la opción que os he dicho yo. ¿Vale? Que da con vigor y tal, tal, tal. O tenéis esta opción de PvP. Los pantalones también. Los zapatos también se podrían cambiar. ¿Vale? Podréis buscar incluso el pozo también en los zapatos. Pero siempre tenéis que mantener los mismos pesos. Cabeza media. Porque la cabeza que os he dicho es bis. Entonces tenéis que seguir ese patrón. Cabeza media. Pechera pesada. Guantes medios. Piernas ligeras. Y piernas pesadas. ¿Vale? De esta build solo nos haría falta cambiar 3 piezas. Para ir full bis. ¿Vale? La joyería. Tenemos. Bendición de los ancestros. Este. No hace falta que lo cambiéis. El anillo. El juramento del olvidado. Tampoco hace falta que lo cambiéis. Estos dos son bis. ¿Vale? Esto se usa más bien, lo que digo. Para PvE. Para PvP también nos vale, sí. Pero para PvP os enseño las dos opciones. Que son mejores aún. Y luego. Dependientes. Tenéis las opciones que os he enseñado. Este de destreza. Que bueno, si queréis ir full fuerza no sirve. Pero los pendientes, por suerte, son bastante abiertos en el mercado. ¿Qué opción sería buena? Pues os voy a enseñar aquí opciones que tengo yo. Que son mejores que esto. Yo tengo, por ejemplo, dependientes así para esta build. Tengo. Tengo varios. Tengo, tengo, tengo. Mira, este por ejemplo. El broche de metal negro. Esto es para Bruiser. O sea, esto es para tanque. Es una opción que podéis buscar en Google. Se obtiene bastante fácil. Esto se obtiene en dinastía mutada. Que por cierto, ahora está en mutada. Luego. Tengo yo dos opciones. En plan que me he crasteado. Este. ¿Vale? Este sería un BIS. Para. Porque más fuerza. Brindis renovador. Agilidad y brindis purificador. Otro BIS sería este. Con constitución. Como veis, son bastante fáciles de obtener. Yo me lo he crasteado. Lo he comprado. Este me parece que lo compré en el mercado. Son muy fáciles de hacer. Lo vais a contar en el mercado. Bastante barato. Así que podéis simplemente comprar uno. Si no, tenéis el Avaricia. O el otro que os he enseñado. Que os vale. En cuanto a armas. Tenemos el Garfio. ¿Vale? Este sí lo tengo. Así que os voy a enseñar cómo se usa. Y os voy a enseñar incluso una build. Para usarlo con la perda de la siega. ¿Vale? Luego tenéis el Guardia de Luto. Que como veis, yo lo tengo así 25. Incluso con Ruine de Glass. Porque es muy bueno. Muy buen martillo. Luego tenemos. El Jabalina de Poderes de Irade. Yo le tengo con Alina. Porque es el que uso a veces de tanque. ¿Vale? Para mí se me ha quedado como lanza de PV. Tengo otras lanzas. Joder. Como estoy por datos. Tengo otras lanzas. ¿Vale? Que esta, por ejemplo, sería bis para tanque. Para tanque en PV. Porque tienes tocada, agresividad y fortalecimiento. Una navidad. Luego otras opciones de lanza. Puede ser para PVP. Mi bis sería. Esta sería. Mira. Esta sería para corruptos. Para, por ejemplo, para invasiones. Más morres y tal. Esto está muy bien. Esta es crafteada. Pero la compré en el mercado. Esta me costó un poco cara, la verdad. Pero luego tenéis. Un bis de lanza. Que sería esta. Esto para mí. Es un bis de guerra. Esto para un Bruiser. Que vaya a destreza. Esto es bis. Llevas estocada. Agresividad ya sabéis que no es demasiado buena. Pero es que tengo crítico de plaga. Tengo estocada. Para bajar la defensa. Y tengo crítico de plaga. Para bajar la ejaculación. Esto para meterse dentro de puntos es bis. Para meterse dentro de una bandera. Para aventar es bis. ¿Vale? Entonces yo buscaría una lanza. Por ejemplo, como esta. En vez de destreza, fuerza. Pues puede ser. Prefiero destreza. Porque me sirve para más builds. ¿Vale? Aparte, cuando yo uso lanza. Iría más bien lanza destral. O lanza espadón. Para usar más la destreza. Porque el hacha no escala por destreza. Ni el martillo tampoco. Luego en espadones. Tenemos el espada sónica. Que como veis, yo me lo he subido. Le he metido otro neglás y todo. Porque para mí esto es la polla. Esto yo... A mí no me hace falta un espadón mejor. Pero espadones. Yo tengo más opciones. Aparte de lo que os he enseñado. Hay más opciones por ahí. ¿Vale? No os he traído todos en el vídeo. Os he traído los más. Así que... Los que más me gustaban, sinceramente. Pero espadones, mirad lo que tengo. Gente. Espadones tenéis... Tenéis el espada sónica. Todo esto lo podéis buscar en Google. Ya os digo. Google. Escribís el nombre. Os sale la ubicación. Tenéis el espada sónica. Tenéis el Wodau. Que este me cayó antes. No es bastante bueno. Muy bonito renovador. Crítico de plaga. No está bien mal. Este me cayó aleatorio. Así que nada. Tenéis el hoja. X y X. Este es para... Para P.V. Está muy bien. Este otro cae... Este te cae haciendo las misiones nuevas. De la zona nueva. ¿Vale? Te lo dan... En una de las misiones te lo dan. Esto es para corruptos. Está muy bien. La puedo levear. Y a este le voy a meter una gema de esta. Como esta. Le voy a meter una gema así. Con unidad glass y todo. Es bastante bueno para... Para invasiones. ¿Vale? Y encima va a destrezas. De puta madre. Si vas espadón... Arco con esto. Eres Jesucristo en invasiones, tío. Luego tienes este. A la civilidad. Potencia letal. También destreza. Evasión renovadora. No está mal. Luego está este. El muere de rocas. ¿Vale? Renovación letal. El frágil de los antiguos. Golpes agudos. Aquí me he puesto otros espadones. Espada de sangre. Este también es bastante bueno. Este lo busca mucho la gente. Es fácil de obtener. Este es de la zona nueva. No recuerdo el boss que te lo tira. Pero es bastante bueno. Si queréis os puedo hacer un especial de espadones. De cómo obtener todo. Pero... Es que es muy fácil. Busquéis en Google. Y es que está ahí. ¿Vale? Este tiene un afilado. Robo de vida. Está bastante bien. Este es crafteado. Este me lo hice yo a la primera. Cuando estaba lo de los planos de Halloween. Me hice un espadón. Y este primero que me salió fue este. Bastante bueno. Avidez era siempre asegurada. No había... Esa no lo podías cambiar. Y me salió luego un corte cruzado. Y he fortalecido con avidez. De puta madre. No está mal el espadón. Hicimos con una skin bastante guapa. Luego está el chile. Este es de fabricación. Cuando tienes las armas subidas. Es bastante fácil de fabricar. Y siempre sale así. Para tierra amarga está bien. Golpes entrenados. Este también es bastante fácil. Este es de un miniboss. No recuerdo cuál. Pero ya sabéis. Lo podéis buscar. Creo que tengo hasta el vídeo hecho por ahí en YouTube. ¿Vale? Bastante decente. Destreza. Corte cruzado. Fortalecido. Muy bueno. Tensel Olvido. Que este también... Este no sé si era de crafteo. Pero bueno. Son espadones fáciles de obtener. Oullo de legado. Hay muchos espadones. Rompehuesos. ¿Vale? Y este random. Este me cayó random por ahí. ¿Vale, gente? Eso en cuanto a espadones. En cuanto a destrales. Yo no tengo... No tengo el de... El que os he enseñado. Que sería lo suyo. Tener ese. Pero yo, por ejemplo, tengo... Os voy a enseñar los destrales que yo uso. Yo uso el de fin de maldito. Cuando voy de destreza. Porque este cae en dinastía. En dinastía mutada. Va a ser bastante fácil de obtener. De los primeros que obtení. Así que me voy a subir. ¿Vale? Y ese que uso para más moras. No me hace falta tanto un destral mejor. Porque yo... Para mí es un arma secundaria. Lo uso más para no morir. Y para lanzar el destral de vez en cuando y tal. Tengo más destrales. Que uso. Por ejemplo. Tengo este de suerte. Que me cayó por ahí. Lo podéis buscar. Pues un destral de suerte. No está mal. Y este es el que más uso. Que es el de... El de PvP. Este lo uso también para PvE. Es el mini destral de fuerza. Bastante bueno. Pues ahí está. Tengo otro destral. Para invasiones. O sea, para PvE. Que es este. Que me gusta bastante. También es parte de terror. Porque tiene encantamiento. Y tiene renovación. Y movimiento renovador. Este me regenera el cooldown súper rápido. Este para PvE. Para mí es el mejor. ¿Vale? No recuerdo dónde se obtiene. Pero bueno. Ya sabéis. Una búsquedita en Google. Y ahí estaría. ¿Vale? Pues dicho eso. De hachas. Yo la que uso no es esta. Aunque la vamos a usar. Pero yo tengo una hacha igualita a esta. Pero con el pozo. De habitatorio. Y esta es la que uso yo. ¿Vale? Es bastante buena. Esta hace más daño. Porque tiene golpes boicotadores. En vez de agresividad. Pero bueno. Yo esta es la hacha que tengo. Y la mejor que tengo. Básicamente. ¿Vale? Dicho esto, gente. La build. ¿Cómo la mejoraría yo? Pues iría al mercado. Básicamente. Intentaría buscar resiliencia. ¿Vale? Esto es un breve tutorial de cómo comprar. ¿Vale? ¿Cómo se busca las perks? Buscaríamos resiliencia. Buscaríamos el pozo. El habitatorio. ¿Vale? Atributos. Buscaríamos fuerza de la constitución. ¿Vale? Podemos poner directamente fuerza de la constitución. Y buscaríamos equipamiento. Voy a buscar primero. De 600. Por si de casualidad hubiera algo. Que si hay algo con esto va a ser caro. Pero vamos a buscar así primero. Quitamos esto de cualquier vendaje seleccionada. Y nos vamos a prendas. Vamos a buscar primero. Por ejemplo. Lo que habría cambiado por ejemplo. Es la pechera pesada. Entonces buscamos pecheras pesadas. Vemos que no hay nada. ¿Vale? Buscamos guantes medios. Que el segundo deberíamos cambiar. Y bueno. Pues hay un guante medio. Que no está mal. ¿Vale? Residencia. Pozo gravitatorio. Rostura apoderada. Estaría bien. Pero menudos precios. ¿Vale? Y pues la otra opción que nos daría para cambiar. Sería tener unos zapatos pesados. Que como veis no hay ninguno. ¿Vale? Abrir una cabeza. ¿Vale? Esto ya es. Es que esto ya se te va de las manos. Otra forma de buscar la perk. Más barato. Poner 590 de puntuación de equipo. ¿Vale? Y hacemos lo mismo. Buscamos. Cabezas no estamos buscando. Porque ya tenemos una cabeza bis. ¿Vale? Tendríamos pecheras. Mira. Ahí ya tendría una pechera. Por 5000 pavos. Full fuerza. De alguna tirada que atira alguien. Que ya tiene la residencia en el pozo. Esto no serviría por 5000 pavos. Que se costiene súper fácil. Ya tendrías una pechera. Bastante bien. Bastante buena ¿no? Hasta que tuvierais algo mejor. Podríamos buscarlo en botas. Y mira. Por 1500. Hago institución. Pozo gravitatorio y tal. De puta madre. ¿Vale? Esta pieza por ejemplo. La misma está bastante bien. Muy barata. También podemos buscarlo en guantes. Hemos dicho ¿no? Pues unos guantes. Con residencia y postura. Tenemos aquí una de estrenza. Mira. Una de prostitución. Todos estos son de tiradas que hace la gente. Que están tirando residencia y pozo. Y puede ser esta mierda ¿no? Les sale esto. Bueno no. Mierda no. Les sale morado. Sin tercera perk. ¿Vale? Pues. Esta sería otra forma de completar. Y mejorar poco a poco nuestra build. No hace falta que vayamos full legendario gente. Si vamos full legendario. Pues mejor. Si encima tiene. La tercera perk es buena. Bueno. Pero simplemente resiliencia y pozo creatatorio ya está bien tíos. No hace falta mucho más. Otra forma de mejorar la build. Sería. Buscar. Resilencia. ¿Vale? Y fortificaciones que va. Esta sería otra forma buena de buscar la perk. Igual. 590. ¿Vale? Pondríamos fuerza o constitución. Cualquiera nos vale. Y bueno. Esto da igual. Quitamos cualquier habilidad seleccionada. Vamos por ejemplo a pecho. Buscamos pechos pesados. Pues. Ahí tenemos pechos pesados. ¿Vale? Fuerza, destreza. ¿Ves? Pondrío de constitución. Esto de oricalco me gusta bastante porque tira más por el físico que por el elemental. ¿Vale? Entonces estas pecheras a mí me gustan a mí. ¿Vale? Resilencia y fortificación esquiva. Ahí tendríamos pieza. Si nos pusiéramos todo el... El completo. Todo el cuerpo así. Fortificación y resiliencia esquiva. O sea. Resilencia y fortificación esquiva. Si nos pusiéramos todo el cuerpo así seríamos Jesucristo. En guerra. Y si luego encima de la tercera perk llevas libertad. Con que lleves tres libertades va que chuta. Entonces si luego llevas... Por ejemplo tres libertades y dos renovaciones. Vamos. Eres Jesucristo. Y si en una de las piezas llevas lo del pozo. Jesucristo máximo. ¿Vale gente? Pues eso sería... Eso sería la build y cómo mejorarla. Ahora. ¿Qué vamos a hacer? Pues nos vamos a mover hasta mi zona de confort. Mi zona de PvP. De testear. Os voy a enseñar. Cómo poner los atributos. ¿Vale? Para ir a fuerza y a 50 destreza. Y pues vamos a pegar unos cuantos bichos. ¿Vale? Para que veáis un poco... Cómo va la movida y poco más. Pero ya vamos a hacerlo bastante breve. Porque no quiero alargar mucho más el vídeo gente. Que sigamos haciendo vídeos de dos horas. Ya llevamos 40 minutos de explicación de antes. Más ahora meternos aquí un poco en jaleo. Entonces tampoco quiero hacer vídeos demasiado largos. Por el camino nos vamos a ir poniendo los atributos. Voy a resignar. ¿Vale? Y me voy a poner 110 de constitución. Porque vamos a usar lo que os he enseñado. Ese de estrés y tal. Entonces vamos a tirar. Por 50 de destreza. Y a tope de fuerza. ¿Vale? Tenemos que llegar a 300. ¿Ok gente? Entonces. Ahora nos sobran puntos. ¿Qué hacemos con los puntos que nos sobran? Pues. Yo de momento. Dejármelos ahí. Porque no me hace falta más. ¿Vale? Lo pondríamos en sitio de constitución. Cuando estemos fijos con un arma. Yo lo creo que voy a estar cambiando y tal. Cuando estemos fijos con un arma. Nos dejamos los que sobran a constitución. Para tener más tics. Para poder aguantar más tics de veneno y tal. Para tener un poquito más de vida. Vale gente. Vamos siguiendo un poco a la ubicación. La ubica Sao. Esta zona me gusta bastante. Porque los bichos son chulos tíos. ¿Vale? A ver si no pillo el agro de ese. ¿Ok? Vale. Aquí os voy a enseñar un momento. El árbol de habilidades. De las armas. De todas las armas. Para que os las copiéis. Y vamos a cambiar la del hacha. Para poder usar lo que os he enseñado en la ciega. ¿Vale? Entonces. Los atributos. Trescientos cincuenta. Ciento diez. Ciento diez. Porque luego ya os digo. Yo no me voy a chutar a la comida. Pero. Te chutarías una comida de constitución. Que la comida de constitución viene a ser esta. Esa. Con el jocado. Con verduras condimentadas. Y te quedarías en. En ciento cincuenta de constitución. ¿Vale? Está bastante bien. Os haría falta un pendiente de fuerza. O de constitución. ¿Vale? Yo el de constitución que os enseñé no lo tengo. Así que lo voy a llevar así. En caso de tener el pendiente de constitución. Que os he dicho. Os quitaríais toda la destreza. Y os pondríais. Trescientos de fuerza. Y ciento sesenta. De constitución. Para luego con la comida llegar a doscientos. Y entonces tenéis más defensa. ¿Vale? Seríais más tan que. Pero así. También está bien por lo del. Porque te dan probabilidad de crítico. Hay gente que también usa esto. Para ir. Ciento diez de constitución. Y te haré también más daño. Hay gente que en vez de destreza. Se pone cincuenta de inteligencia. Aunque no escale a nada. Pero por la pasiva. Del diez por ciento de daño aumentado. En golpes críticos. Y ataques por la espalda. ¿Vale? Entonces vosotros ya. Como vosotros veáis que es mejor. Ahora. Martillo. El martillo. Yo siempre lo uso así. Nunca lo cambio. ¿Vale? Solo lo cambio. Solo cambio. Esta habilidad. Por esta. Cuando voy de healer. Para poder empujar. Pero así es como se usaría de brise. Así que copiarlo. Pantallazo. Y ya lo tenéis. Martillo. El hacha. Yo el hacha. Es así como lo uso siempre. ¿Vale? Voy a coger el paint. Me voy a copiar ahí. Y ahora. Para usarlo con la siega. ¿Qué nos quitaríamos? Pues la carga. Yo creo que me quitaría la carga. ¿Cómo lo montamos? Pues eso lo vamos a ver ahora. ¿Cómo montaríamos esto? ¿Me quitaría la carga? ¿O me quitaría? Esto. Es que quitarse el remolio es muy importante. Y la carga a lo mejor podemos prescindir más. Entonces. Me voy a poner esto. Vamos a ver cómo montamos la build. Esto. Vamos a ver. Me voy a poner esto así. Pum, pum, pum. Me voy a copiar un poco. Y os voy a buscar cuál sería la mejor. Es que el pozo. Es que es importante tener las tres del pozo. Es importante también esto. Es que con la siega es bastante complicado. Monta una build. Gente. No llegarías a todo. Te curas tanto por ciento. Y esto es atraer. Y haces más daño de arma. Es que esto es complicado, gente. Es que esto es complicado. Es que esto sería más bien. El tema de la siega es más rollo para cazadores. Para gente que está cazando. ¿Vale? Para gente que va ligera. Entonces llevaría más la carga. ¿Vale? Llevaría más el tema de la carga. La carga la puedes llevar sin esto. Que incluso es mejor. ¿Vale? Y en vez de llevar tantos puntos de ahí. Podrías llevar aquí. Mira. Eso está bien. Porque te cura la vida. Y dirías más rollo robo de vida. Está bastante bien. Y al impactar. Te met... Ah no. Mira. Ya está. A ver. Puedo prescindir de esa. Puedes ponerte así que es. Te metería robo de vida. Eso está bien así. ¿Cuál sería mejor? ¿A ver si está crítico? ¿Te curas? ¿O? ¿Con los ataques? ¿A 30 segundos te curas? Son las dos buenas, ¿eh? ¿Vale? Joder. Son buenas pasivas, ¿eh? ¿Vale? Y aquí podríamos llevar esto así. El pozo. El pozo hay que llevarle potencia a tope. Y estas dos son importantes. Y esta. ¿Vale? Yo lo llevaría así. Estas de curar me gustan, ¿eh? No es mala rama. Vale. Esto así. Esto así. Pues... A mí no me gusta llevarlo así, con el cegado. Porque soy muy manco con el cegado. Pero bueno, os lo voy a enseñar. Otras armas que vamos a probar. Va a ser espadón. El espadón lo vamos a llevar así tal cual. Porque esta... Esta pere que es la que llevamos en el arma, ¿vale? Así lo llevamos. Pam. Esto es para bajar la defensa. Esto hace lo mismo que la estocada de la lanza. Baja la defensa del enemigo y le dejas de papel. ¿Vale? Y esto para tener un poco de defensa. Luego, otra arma que vamos a usar va a ser la lanza. ¿Vale? Ensaltar. Perforar. Esto si lleva el aperte mete de fortificación. Y el golpe de bajo pastunear. Está muy bien. Y el destral. Yo ahora mismo lo estoy llevando así. ¿Vale? ¿Cómo habría que llevarlo de Bruiser? Pues habría que quitarse esto. No voy a hacer el cambio porque me gusta usarlo así, ¿vale? Bueno, voy a hacer el cambio, venga. Voy a hacer el cambio para ir bien, gente. Sería. ¿Sabéis por qué lo tengo así? Porque esto lo uso así para cuando voy con el arco. Lo voy a dejar así, ¿sabes? Os voy a enseñar a usar el destral como se usa ahora. La mayoría de gente, mirad. La mayoría de gente lo lleva al control de la izquierda. Os voy a enseñar de una manera nueva que para mí es más efectiva. ¿Vale? Vais a ser el Mega Bruiser de vuestra party. ¿Vale? Os voy a enseñar a llevar las armas como se debería llevar. Eh... Este mete fortificación... Espérate, pero me estoy colando en algo. No sé en qué me estoy colando. Sangrado, ¿no? Util fortificación y asorcio de daño. Asorcio de daño, ¿no? Daño, más daño. Vale. Vale. Esta es una forma buena de llevar el... El destral ahora, ¿vale? Esta está bien. Pero sobre todo, esta es lo que se usa más para el rollo de caza. Cuando vas a meter uno por la espalda, que le estás persiguiendo, le metes con esto y le revientas. Pero me gusta más usar el lanzamiento de este porque esto hace lo mismo que lo de la estocada y lo del... Y lo que os he dicho antes del espadón. Esto. Lo de bajar la defensa. ¿Vale? Vamos a hacer un testeo rápido. Me quiero enrollar mucho más. Ya seguramente llevamos una hora de vídeo. Así que vamos a meternos un poco a pegarnos. A probar la build en PV. Y ya está. No me da el tiempo para explicar todo lo que quiero en poco tiempo. Yo lo siento si hago las guías demasiado largas. Pero... Tiene que ser así, gente. Hay muchas cosas que explicar. Simplemente una build. Bueno, como veis... Como veis, mete bastante el hacha, ¿no? El hacha con... Daros cuenta, ya vamos el tema del daño de corte. Revienta, ¿sabes? ¿Cómo habría que entrar con la build de Bruiser? Pues habría que entrar casi primero con el martillo. Para stunear. En PVP. Bueno, en PVP... Si te están atacando, lo suyo es... Mira. Vamos a hacer un ejemplo. Ahí me viene aquí a atacar. Esto es... Me van a venir a atacar con el arco, cabrón. Vale. Imaginaos que eso es una persona. Me viene aquí a atacar. Y yo cojo el agua así. Le meto el stune en la cara. El agua así. Y le revienta. ¿Ves? Esta zona es frántica de cojones. Y ya como mete los putos arqueros. Por eso es mi zona de testeo. Aquí te calientan enseguida. Es decir, la meta es el que un poco de salseo. Agapum. Pues el martillo es importante por el tema del... Bueno. Como veis, el hachita esta meta. Meto suyo. El martillo en ataque pesado revienta. No me ha gustado mucho el garfio ese. O sea, la siega porque... No sé, me parece como... Que tienes que apuntar demasiado. Y eso en una guerra... En una guerra estás tan... Tan focus en pegar que vas a fallar la noche. Meten mucho lo que usas. Pero sí, he visto gente que usa la siega. Y le da bastante bien. Como veis... Aunque llevamos armas gratis. No tenemos gastado nada. Veis que tenemos... Tenemos bastante daño. Tenemos suficiente daño como para matar a los buchos. ¿Vale? Vamos a probar otra arma. Otra combinación. Esto es simplemente testear un poco la build. Y poco más. Veis que tengo bastante resistencia. Para tener una build que es full resiliencia. Ya que no tenemos nada de protección ni nada. Veis que aguantamos... Lo suficiente. ¿Vale? Tenemos bastante resistencia. Y vamos. Vamos. Vale. Vamos a probar ahora otra combinación. Otra combinación que se llevaría, por ejemplo, sería... Pues el espadón. ¿Vale? Por ejemplo, con el destral se llevaría... O se llevaría, por ejemplo, con la lanza. Vamos a probar con la lanza. Y iríamos más a destreza. Ahora mismo no tengo los atributos bien casados. Pero da igual. Lo estamos testeando, así que bueno. ¿Cómo se llevaría así? Pues igual, tíos. Intentar llegar al 300 de fuerza. Y 150 de destreza. Si os pasáis de destreza y os metéis hasta aquí hasta destrocada. Pues tampoco va mal, ¿sabes? Os metéis aquí hasta destrocada para hacer más daño con la lanza. Incluso... Incluso podéis ir más a hacer daño con estrocada yendo más a destreza. Os ponéis, por ejemplo, hasta aquí de destreza y de resto a fuerza. Mirad el gato. Cuidado con el gato que me revienta. Se cola, ¿no? Bueno, el espadón. No tengo mucho misterio. La lanza sería más support aquí. Para meter la estrocada. ¿Vale? Y el espadón se usa sobre todo en ataques de saco. Como veis. No os quiero hacer una guía. Simplemente explicar rápido cómo va. Pero veis. Ese movimiento lo que hace es bajar la defensa. Al igual que este otro. ¿Vale? Y veis que ahora vamos muy bien de daño. Vamos incluso mejor de daño que antes. Esto sería más de pesa aún. La gente no lo usa tanto en guerras. Esta build. Pero cuidado porque para mí es de las mejores. Para hacer daño. Ahora mismo como vamos. El espadón y el estoque. Tiene dos habilidades que son muy buenas para bajar la defensa. Esta es bajar la defensa. Y esta también. Y esta arriba. Que tiene un número dos. Que tiene dos tics. Esos dos tics es que le hemos bajado la defensa. Entonces el bicho muere muy rápido. Ahí está. Entre dos le ponemos tics. ¿Vale? Y ahora vamos a probar rápido. Con el destral. No me voy a meter hasta dentro de todo. Porque ya te voy a hacer rápido esto ya. ¿Vale? Y la otra build. Sería pues con. Con el destral. El destral se puede usar tanto con. La jabalina. Como con el espadón. Vamos a usar con el mismo espadón. Lo mismo. Esta habilidad. Hace lo mismo que esta. Y que la estocada de la lanza. ¿Vale? Es decir. Que esa habilidad. Que siempre pongo en ese mismo botón. Es para bajar defensas. Por eso. Os lo estoy enseñando así. Porque si. Son builds de DPS. Pero yo la enfoco más a support. De dejar a los enemigos. Con la defensa jodida. Entonces con esto. Le bajamos la defensa. Como siempre te la ha bloqueado. Perfecto. Esta es enredadera. También baja la defensa. Hacen lo mismo. Por eso también las llevo. Mis builds son todas enfocadas a bajar la defensa. Porque no solo es importante meter mucho de en el sitio. También aportar algo más. ¿Vale? Con esto bajamos la defensa. Con esto bajamos la defensa. Y ahora solo queda. Con el letirio. Tenemos ahí una poti. Este ataque pesado. Lo que hace es meter sangrados. Metes hasta 5. Es recomendable usar el espadón. Aprenderlo a usar. Porque es un arma bastante buena. Cuidado porque aquí tenemos un miniball. No sé si me reventará. Posiblemente. Vamos a intentar cargar. Ahí está. Cuanto más espadas te meten en ese escudo, mejor. Porque les empujas. Ahí está. Esta habilidad es no oscura. Aparte de meter una celeridad. Y sabéis que con el destral. Podéis aguantar. Un rato sin morir. Cuando te bajan la vida del chico. También podéis lanzar el destral. Yo os recomiendo bastante lo de poder lanzar el destral. Está muy bien. Vale. Vamos a tirar en rodadera. Que la tengo otra vez. El cooldown. Y abajo la defensa. Cuando me ponen ese escudo a los enemigos. No le puedes lanzar proyectiles. Vale. Pero no tenemos mucho problema. De matar a los bichos. Ah, vale. Ahí me está para un traseo de proyectil. Estamos en una zona de tierra alto. En la que tendríamos que venir en grupo. Y como veis. Vamos a bastantes noches. Y todo con piezas gratis, gente. Que es lo importante de este vídeo. Vale. No voy a meter más. En lo que es la mazmorra. Hijo de puta. Porque lleva mucho tiempo de vídeo ya. Espero que os haya gustado el vídeo, gente. Ya sabéis. Votar en mi canal. En la encuesta que os he hecho. Para que me digáis cuál es el próximo vídeo que queréis ver. Hasta aquí la introducción a Bruiser. Cómo montaros una base de Bruiser. Ya sabéis. Las piezas que os he enseñado. Y pues no mucho más, gente. Os voy a enseñar lo del amuleto del campeón. Que no lo han enseñado. El amuleto del campeón sería este. Y el anillo del campeón este. Esto lo tenéis que buscar. Vale. Lo explicaré en los demás vídeos que haga. Pero esto es Bits para todas las builds. Gente. Para todas las builds. Menos la de Healer. Que la Healer tendrá su propio... Su propia joyería especializada. Pero esto va a ser lo que vais a necesitar para todas las builds. Menos también en la de Mosquete. La de Mosquete no vamos a buscar constitución. Vamos a buscar... A lo mejor no se encaja. Vamos a ver. Vamos a intentar hacer la build de Mosquete. Nos encaja estas piezas. Porque puede ser que... Puede ser que se la usemos. Pero más bien tirando que no. Porque en Mosquete no se usa la constitución. Pero para esto de builds de DPS, tanque y demás. Tenéis que buscar este amuleto, tíos. En PvP. Lo de PvP Rewart Track viene a ser esto, gente. Para los que sois nuevos en la movida. Es esto. Deis a la K. Y aquí os tiran de vez en cuando cositas. Pues tenéis que buscar este amuleto. ¿Vale? Para hacer más daño y tal. Y recuperación de vitalidad. Y tenéis que buscar este anillo. Puedes tener el castigo renovado. Que está muy bien. ¿Vale? Y tenéis robustez que os sirve para todas las builds. Vale, gente. No me enrollo mucho más. Eso es todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Un caso que os agradece. Y pues... Votar. Votar en los comentarios... Votar en la encuesta que hice. Y en el próximo día os traigo el que más votos tenga. ¿Vale? Os traigo la guía. O sea, el... Como monta la build de cero. Del que habréis votado. Del que hayáis votado. ¿Vale, gente? Próximamente traeré una guía de Bruiser. Ya con una build más... Más especializada. Más... Mejor. Por ejemplo, la que estoy usando yo. Y pues... Nos meteremos en PvP. Y jugaremos unas partiditas. ¿Vale? Para que veáis cómo se usa. Espero que os haya gustado el vídeo. Un link que os agradece. Y hasta la próxima. Chao, chao. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.